Muchas gracias. Yo creo que la información es de mucha utilidad. Para mí es el primer acercamiento que tengo con CASEIT. La carrera es nueva, entonces, bueno, el programa educativo es, estamos apenas con nuestra primera generación. Entonces, me llevo un reto muy grande y un compromiso muy grande para podernos acreditar y seguir trabajando. Yo creo que es un mundo de información, pero también entiendo que es para darle mayor calidad, no nada más a los egresados, sino también a nosotros como maestros. Y que estamos frente a una responsabilidad enorme, no nada más con los chicos, sino con todos. Entonces, la información para mí es una mina, es un mundo, pero pues vamos a comenzar a trabajar desde los cimientos. Entonces, pues nos toca mucho de colaborar, de aprender de los demás y pues es un reto muy, muy, muy grande que me llevo. Gracias.